El ex canciller Marcelo Ebrard se registró como aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia de la República. El ahora ex secretario de Relaciones Exteriores presentó su constancia de renuncia a la dependencia, así como sus propuestas de dos encuestadoras que verificarán la encuesta interna. También firmó el acuerdo de respetar los resultados de la encuesta con la que se medirá a los demás aspirantes, así como el compromiso de apoyar el proyecto de quien gane. Marcelo Ebrard presumió que fue el primero en renunciar al cargo que ocupaba en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue el primero en registrarse y es el primero en las encuestas. También firmó el compromiso con los valores de la llamada cuarta transformación de no robar, no mentir y no traicionar. A partir del lunes 19 de junio el canciller y los demás aspirantes iniciarán con los recorridos en todo el país hasta el 25 de agosto. A todas, amigas, amigos, compañeras, compañeros, los poquititos que pudieron entrar porque no tenemos espacio. Saludo a quienes están allá afuera siguiendo este evento. Muchísimas gracias. Bueno, como ya aquí lo informó Mario, me vengo a registrar, soy el primero que me registro, fui el primero que me hace para el cargo y soy el primero en las encuestas. Tres primeros lugares llevamos. Se me pasó un formato que enseguida les voy a leer, todo lo tenemos que suscribir y leer y después les haré algunos comentarios sobre la campaña que se avecina y el recorrido nacional. Se nos pide que leamos declaración de compromiso con el proceso imparcial, democrático, unitario y transparente. Fíjense, imparcial, democrático, unitario y transparente. Para continuar, extender y profundizar la cuarta transformación en el espíritu de los principios éticos de Morena. Esto está dirigido al Consejo Nacional de Morena, a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y a toda la militancia de Morena. Yo, Marcelo Luis Ebrard Casobón, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la cuarta transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración. Manifiesto mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos fundamentales contenidos en los documentos básicos de Morena. Asumo el compromiso de cumplir con ellos los fundamentos de nuestro partido. En particular, los señalados en los incisos D, E, H, J del artículo tercero de los estatutos, las responsabilidades y obligaciones de los incisos B, E, I, K, L del artículo sexto, así como de los párrafos primero y cuarto del artículo sexto bis, todos del estatuto de Morena. Me comprometo a que en este proceso promoveré los avances y el legado de la cuarta transformación. Y acepto que la definición de este proceso será por el método de encuesta. Por tanto, el resultado será inapelable en términos del artículo cuarenta y cuatro, inciso S, de nuestro estatuto. Expreso ante ustedes mi adhesión indeclinable a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así como mi completo acuerdo con el precepto de usar el poder público para servir a los demás y nunca con propósitos de beneficio o lucimiento personal. Así como lo he hecho toda mi vida. Me comprometo con toda convicción a privilegiar a los sectores más pobres y vulnerables de la población. A rechazar y combatir la corrupción en todas sus formas. A pegarme en todo momento a la legalidad. Actuar en forma institucional y democrática. A respetar el principio de mandar obedeciendo. A escuchar siempre al pueblo y actuar ante él con humildad y con voluntad para resolver sus problemas y demandas. A evitar que simpatías y animadversiones personales pesen en mis decisiones. A pegarme invariablemente a la verdad. A afrontarla por dura que sea. Y a reconocer y enmendar mis errores. A luchar en contra de toda forma de injusticia. A pugnar por una paz que sea fruto de la justicia social y no de la represión o de la violencia. A observar fielmente el principio de la austeridad republicana. A abstenerme de realizar pactos con grupos de interés político, económico, mediático o delictivo. A oponerme a toda forma de distorsión de la voluntad popular como compra o coerción del voto. A carreo. A adulteración o manipulación indebida de papelería y resultados electorales. O inversión excesiva en publicidad. A rechazar cualquier asociación con intereses u organizaciones extranjeras. Y defender sin vacilar la soberanía nacional. A reconocer y respetar los derechos y la dignidad de mis adversarios. A no dejarme llevar nunca por afanes de venganza. Y actuar siempre con el propósito superior de la regeneración de México. Asumo la responsabilidad de actuar con ética y compañerismo. A mantener el espíritu unitario, fraterno y ánimo de la transformación verdadera de la vida pública del país. Me comprometo a evitar confrontaciones personales. Me abstenderé de realizar o fomentar acciones o expresiones de desprestigio, descalificación o agresión hacia otros participantes en este proceso de selección. Y pediré a mis allegados, simpatizantes y adherentes que no incurran en denuesto, ataque, calumnia o violencia verbal en contra de otras personas que participan en el proceso. Durante este proceso comunicaré las ideas y propuestas a la alternativa que represento y evitaré la promoción meramente publicitaria de mi persona. Declaro que me abstendré de formular descalificaciones al proceso de selección en el que participaré y que no buscaré inclinar a mi favor las determinaciones y los actos de los órganos de dirección de Morena. Particularmente evitaré entablar cualquier forma de comunicación directa o indirecta con los integrantes de la comisión de encuesta de Morena. Finalmente y habiendo comprendido a cabalidad los términos de las reglas y las fechas del proceso de selección en el que deseo participar, me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quien resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. En este caso, coordinador. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El firmado Ciudad de México a 14 de junio de 2023. Diría, compañeras y compañeros, que vamos un proceso inédito de consulta a la población. Va a poder participar cualquier persona. Hemos acordado, como ustedes lo han escuchado ahora, compromiso de todos los que participamos, evitar las campañas sucias, la división, los argumentos que puedan herir o descalificar otras personas. Lo que buscamos es una contienda democrática abierta que deje un precedente para el futuro, que fortalezca nuestro movimiento, que cuando concluya esta gestión, esta contienda, tengamos el argumento ético de que fue cumplido lo que aquí se dijo y de que lo que defendemos lo cumplimos. Y yo añadiría que la propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será muy austero, que será de contacto con las personas, que será de dialogar y escuchar al pueblo de México, sobre todo escuchar con humildad lo que el pueblo de México considera, debe ser la siguiente etapa de la cuarta transformación. Lo que va a permanecer y lo que tenemos que agregar en los próximos años. A eso vamos a todo el país. Ánimo, entusiasmo, alegría es lo que va a caracterizar nuestra acción en toda la República Mexicana. Convoco a todas y a todos a que participen. Yo creo que este tiempo, este tiempo es de mujeres y es de hombres. Es el tiempo de que hagamos equipo, es el tiempo, es el tiempo de que busquemos en qué nos parecemos, cómo podemos hacer que México alcance su grandeza, unos y otros, el norte y el sur, el centro y el norte, el centro y el sur, todas y todos, pueblos originarios, las diferentes comunidades étnicas de México, por la grandeza de México. Marcelo Morena, México, todo va a estar bien. Gracias. ¡Presidente! 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 Bueno, buenas tardes. Abriremos a una ronda de preguntas de los medios de comunicación. Solo tres preguntas en esta ocasión, por favor. Empezaremos con Carlos Guzmán de Ava Noticias, por favor. Aquí enfrente. No, es que tengo cámaras atrás. A ver, así mejor. Aquí, aquí enfrente de usted, candidato. Aquí enfrente de usted. Marcelo, aquí enfrente de usted. Bueno, bueno. Carnalas me caso. Está más fácil. Ya me conocen así. Pues, consultarle primeramente el tema de su agenda. Ya, cuándo va, cómo comienza, dónde comienza, a qué hora va a comenzar justamente esta campaña. Y rápidamente el tema que tiene que ver con las descalificaciones que ya mencionó. La campaña va a ser toda propositiva. Y, obviamente, en el tema de, justamente, las propuestas, mencionaba seguridad. El tema de seguridad es muy importante para usted. Pero, ¿qué otros temas ya nos va a presentar? Muchas gracias. Con mucho gusto. El lunes iniciamos el recorrido. Que está así estipulado. De diálogo para escuchar, proponer, caminar, correr, brincar y estar alegres y felices. Sonreír. Nuestro lema es la alegría. La alegría es lo que va a hacer que triunfemos. Que salgamos adelante. ¿Por qué estamos alegres por los grandes triunfos y avances que ha tenido la Cuarta Transformación? ¿Por qué estamos alegres? Porque hay que llevarla a su máxima expresión. ¿Por qué estamos alegres? Porque nos importa la gente. Y cuando la gente te importa, y realmente te importa, y te importa México, vas a salir adelante. Entonces, todo eso va a ser a partir del día lunes a primera hora. No les voy a decir ahorita las características, porque les doy una ventaja a los demás participantes. Los voy a sorprender también el lunes. Más sorpresas. Ya te digo. Y vamos a ir dando a conocer, y va a ser una sorpresa, creo que les va a gustar. Nuestra siguiente pregunta es, Otilia Carvajal, El Universal. Buenas tardes, Marcelo, aquí atrás. Acá, de este lado. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo se puede garantizar el piso parejo en esta contienda? ¿Gres que en Morena hay condiciones? Y también sobre el financiamiento, si ya pensaron en cómo van a financiar estos recorridos por el país de tu parte. Vamos a anunciar eso mañana. Estábamos esperando la definición del partido, ya lo dijo aquí el presidente del partido. El partido no va a aportar recursos, por lo tanto dependeremos de nuestros recursos. Va a ser la campaña más austera. Entonces, no me angustia eso, pero mañana mismo lo diremos, lo aclararemos. Vamos a establecer cómo se va a hacer. Y hay que innovar en todo. Y no olvidar de dónde venimos. Entonces, saqué mi camisa esta, es de 2018. Me invitó Andrés Manuel, le dije, la voy a dejar ahí colgada para la que sigue. Para lo que me inviten a la que sigue. Esta es de 2018. Está padre. Entonces, esta camisa es la que llevaba yo. ¿Sí o no, Alejandro? ¿Tú estabas conmigo en Jalisco? Bueno, no puedes ver más o menos. Entonces, a lo que va. Esta. Y decía yo, y en ese tiempo, me dijo Andrés, oye, te invito a mi campaña. Le dije, órale. A mí lo que me interesa es que no nos roben los votos. Como nos pasó en las pasas. Entonces, me dijo, te vas a la región del norte. Le dije, va. Le dije, ¿qué apoyos hay? ¿Cómo? No, pues aquí tú pones el coche, el avión, el esto. No tenemos recursos. Nosotros tenemos que ir a caminar, hablar con la gente. Y pues tú velo. Y así fue. Entonces, me volví a poner la camisa y así pienso otra vez, vamos a hacer lo mismo que hicimos en 2018. Respecto a eso. Bueno, pues ya la separación del cargo es un muy buen avance. Lo que se les está marcando por el Consejo Nacional a todas las autoridades, llámese gobernadoras, gobernadores, secretarios del gabinete, pues si el presidente de la república, él así lo ha definido, pues todos los demás con más razón. Entonces, para todos los integrantes, las integrantes del partido, ya se les da esa instrucción. Y bueno, pues ahora el partido se va a encargar de que se cumpla. Quien no entienda, se va a saber. Y ya el problema no será conmigo, sino con el partido. Que va a vigilar que esto que acabo de leer se vaya, se lleve a la práctica y se cumpla. Y nuestra última pregunta, Néstor Jiménez, La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes, por acá de este lado. Hola, buenas tardes. Vemos algunos de los respaldos que ya están incluso aquí presentes, pero quisiera ver si nos podrías hacer una recapitulación de quiénes son los liderazgos, tanto políticos, políticos en retiro, liderazgos sociales, que le han expresado su respaldo, su apoyo, y también a reserva de este anuncio que ya comentaba, que será mañana, en el que se detalle parte del financiamiento que se va a requerir para hacer estos recorridos, conocer si se puede un adelanto de dónde son estos recursos, sobre todo si parte de esto viene de las ganancias, de las utilidades que ha dejado el libro, que actualmente sigue difundiendo, si también cada uno de los respaldos de los simpatizantes ha tenido que colaborar, le han pedido que colabore de alguna forma en este proceso. Mira, vamos a seguir haciendo lo que hemos venido trabajando. Nosotros dependemos primordialmente de voluntarios. Tenemos medio millón, números redondos, de voluntarios inscritos por diversas vías, entre ellas el WhatsApp, las redes sociales, las diferentes agrupaciones que nos acompañan, desde luego diputadas, senadores, representantes que han tomado esa decisión. Entonces estamos acostumbrados a eso. Bueno, mañana les voy a dar una explicación un poquito más detallada, cuál es el perfil que va a tener y cómo vamos a funcionar y cuánto va a costar. Porque aquí hay que ser transparentes, no al 100, al 1000%. Y así seremos todo el tiempo, como hemos sido.